Navidad Llevo el amor, a risas por llegar A gente que viene y que va a dar felicidad Champán para brindar, dulces para el bebé Peña para calentar a los que se aman bien Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad 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 llegó la Navidad Navidad llegó la Navidad La calle huele amor, a risas por llegar A gente que viene y que va a dar felicidad Champán para brindar, dulces para el bebé Peña para calentar a los que se aman bien Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Oh, 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 oh Gracias por ver el video.